Muy buenas noches a todos. Les agradezco muchísimo en nombre del Centro Cultural Baveque que ustedes apoyen todas las actividades que hacemos y muy en especial hoy le doy la bienvenida y las gracias a la profesora Margarita González-Ofantz que está con nosotros para compartir sobre el tema tan interesantísimo de la revolución rusa. Así que Margarita, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Yo me retiro en mute y con cámara apagada. Muy bien, pues buenas noches. Feliz, feliz de estar con ustedes, de estar con mis alumnos, de estar con mis amigos, de estar inclusive con padres del colegio y muy, muy, muy contenta. Además, como siempre yo les he dicho a ustedes, hay que salir, hay que salir de la pandemia, hay que salir de los problemas, hay que buscar espacios, no solamente de aprendizaje, sino como espirituales, como artísticos, como que nos transporten a otros momentos, a otras cosas, porque no podemos estar todo el tiempo sumergidos en las situaciones que nos acontecen prácticamente de hace un año. Este tipo de iniciativas son fabulosas porque uno desde su casa puede soñar, puede soñar, puede aprender y puede conectarse con otras realidades. Entonces, sin más preámbulos, como es un tema bastante largo, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar ya formalmente nuestra clase de hoy. Ok. Muy bien. ¿Ven todos la pantalla? Sí, la vemos. Sí. Revolución rusa. Ok, perfecto. Lo primero es que yo tuve que darle un nombre a nuestro encuentro en el día de hoy, Revolución rusa, de 1905 al 17, pero en realidad vamos inclusive a trabajar el gobierno de Stalin. O sea, vamos a quedar bastante cerca de lo que es la Guerra Fría. Con el dolor de mi alma tuve que hacer un corte. Pero si Cecil quiere, podemos preparar después la Guerra Fría sin ningún problema. Excelente, excelente. Ah, no, no, sí, ustedes saben que yo soy de ustedes. Bueno, continuando. Uno de los temas que más atrae a todo el mundo con la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, que son sinónimos, es el zar Nicolás II y su familia. Hay cantidad de elementos y de historias y de leyendas alrededor de esta familia. Como todos sabemos, Nicolás II fue el último zar que gobernó Rusia. Me gustaría que ustedes ya sepan desde este momento que fue un zar que no tuvo muchas luces. Fue un zar que de hecho no fue educado para gobernar. Él era como el cuarto en la fila del trono. Pero al morir sus primos hermanos, morir el tío y no sé qué tanto, terminó siendo él el zar. Lo que sí destaca de esta familia es que es de las pocas familias europeas, o sea, reales, que se casaron por amor. Era un matrimonio, vamos a decir, para aquella época muy extraño, porque estaban realmente enamorados y tuvieron una hermosa familia. Eso yo diría lo que más puede uno destacar de Nicolás. Ya ustedes se pueden imaginar. O sea, un pésimo estratega, definitivamente hizo todo lo posible porque Rusia no entrara en la revolución industrial, crea su error. Rusia se quedó completamente rezagada frente a Europa y frente a los Estados Unidos, que ya la revolución industrial estaba en su máxima explosión. Y Rusia se queda completamente rezagada, con mucha hambre, en un imperio gigantesco, miren la palabra aquí, mastodónico, de mastodonte, gigantesco, lleno de campesinos cultivando la tierra con la mano. Entonces, eso es gran parte de la razón de por qué llega esta revolución a Rusia. Me gusta muchísimo este, vamos a decir, este párrafo. Yo lo disfruto explicándolo porque dice que se inicia en el imperio zarista en 1905, el proceso revolucionario, y culmina en octubre de 1917. Constituye uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Por esa transformación de un imperio gigantesco gobernado por un emperador autócrata. Él se crea que lo sabía todo y no aceptaba la opinión ni el consejo de nadie. Este se transformó en una república federal socialista. Ustedes saben lo grande que es. Yo apostaría que no hemos tenido una transformación así de nuevo, tan radical. Una sociedad de campesinos empobrecidos se elevó a la condición de gran potencia industrial. ¿Quién va a llevar a Rusia a ser una gran potencia industrial? Por eso es que a Stalin se le llama el hombre de hierro. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Esta es una fotografía pintada, como se pintaban las fotografías antes, del zar Nicolás, su esposa y sus hijos. Los Romanov. Nicolás II venía del apellido de la familia de la dinastía Romanov. Se le consideraba, oigan las palabras de Tolstoy. Esto es súper llamativo también. Tolstoy decía, hombre con extraordinaria severidad. O sea, que era implacable. Pero al mismo tiempo, dice Tolstoy, como un débil mental que intentaba parar la historia. Claro, porque Nicolás no quería que la revolución industrial llegara a Rusia. Para otros, era un hombre bien intencionado. Pero, en cualquiera de los casos, carecía de educación política. Ya ustedes saben en manos de quién estaba Rusia. El imperio ruso. Estas son sus hijas. Y este es Alexei. Su único varón nace enfermo. No sé si ustedes saben que era hemofílico. Pasan todo el tiempo escondiendo la enfermedad. Porque, leer, imagínense ustedes, el descendiente. El heredero. A la corona. El pueblo, ni la corte sabían que Alexei estaba enfermo. Ellos lo guardaron como un secreto. Porque entonces, ellos temían que la corona dejara de estar en manos de los Romanov. Así que eso fue un secreto hasta que apareció el monje Rasputin. Es verídica la historia de Rasputin. Todo lo que ustedes oigan de Rasputin es verídico. Llega Rasputin, que es un monje que vive solo en unas montañas de Rusia. Algo como un hechicero, una mezcla de monje, hechicero y demás. Inculto, no sabía leer ni escribir. Pero de alguna manera controla las hemorragias de Alexei. Todavía no se sabe en la historia, no se ha logrado entender cómo él lograba parar las hemorragias de Alexei. Y déjenme decirles que eso lo llevó a él a tener un poder en la corte inigualable. En pocos años, Rasputin era el que estaba tomando las decisiones del gobierno ruso. Tan sencillo como eso. Y fue asesinado por los condes y todos los príncipes rusos. Imagínense ustedes, no puedan seguir permitiendo esa situación. Pero es una anécdota entretenida y es una anécdota real. También hay una anécdota alrededor de su hija más pequeña. Que si sobrevivió, que si vivía en Estados Unidos. Después se comprobó que no. Que la señora que decía que era la hija más pequeña del SAR, Anastasia, no lo era. Ya después se pudieron hacer exámenes de ADN. La señora que se, vamos a decir, se proclamaba ser Anastasia, que murió de cáncer. Pero el tumor fue preservado. No sé por qué, por la ciencia o por cualquier, no sé. Y a ese tumor se le hizo la prueba de ADN y entonces se demostró que no era Anastasia. Entonces, este, es otra anécdota que gira alrededor de la familia del SAR Nicolás II. Todo este proceso revolucionario inicia en un domingo que se llamó Domingo Sangriento. Fue un encuentro, una huelga pacífica. Que inclusive se iban acercando a San Petersburgo, al Palacio de Invierno, al Hermitage, cantando y proclamando Dios salve al rey. O sea, al SAR. El SAR es rey, sinónimo. Dios salve al SAR. Inclusive iban acompañados de un sacerdote que se llamaba Giorgi Gapong. Pero ya habían varias huelgas anteriores. Y vamos a ver quién tiene el micrófono prendido, por favor. Parece Lucy. Lucy II. Hola. Lucy, ¿cómo estás? Muy bien. Apaga el micrófono, por fa. Ah, lo apago. Ay, que no, que no sabe. Yo casi no ando en esto, ok. No, no, tranquila. No pasa nada. Aquí todos somos amigos. Tranquila. Muy bien. Entonces, llega este grupo de obreros, de campesinos rusos, a pedirle al SAR ocho horas de trabajo, no 24-7, un salario justo. Lo mismo que se pide hoy en día, un mínimo diario de un rublo para todos los trabajadores. Y estaban desarmados, sin embargo, la milicia del SAR, el ejército blanco del SAR, los recibe, ya ustedes saben, con fusiles, con golpes, con caballos, con bueno. Y por eso se llama Domingo Sangriento, porque la nieve quedó tintada de rojo. Bien, es un poco dramático, pero es tal cual. Bueno, una de las características del imperio ruso y de la Unión Soviética y de la Rusia actual es que los rusos son dramáticos. Son dramáticos y son extremistas. Eso es algo que vamos a estar encontrando de manera reiterativa en Rusia a través del tiempo. Yo les traje, aquí me fascinan las imágenes, se los advierto. Aquí les traigo una obra, un dibujo que se realizó del Domingo Sangriento, donde ustedes pueden ver todos los cadáveres sobre la nieve. Todos estos son los soldados uniformados y todos estos son los obreros corriendo, tratando de escapar de esta incrucijada. Aquí tenemos otra imagen más cerca. Este es el Palacio de Invierno y aquí podemos ver, por eso se les llamaba blancos, porque tenían las casacas blancas en caballo armados. Y ustedes ven a los obreros, ¿verdad? Fue algo completamente desproporcionado, desproporcionado. Bueno, mientras sucede este Domingo Sangriento y estas huelgas, estos enfrentamientos, tenemos ya a un Lenin revolucionario. Evidentemente que estos obreros exigían sus, vamos a decir, sus derechos. Todavía no hay... Disculpen, ay Dios mío. Tengo un minuto, por favor. Porque yo no sé apagar esto. Ya, todo listo. Tenemos a un Lenin revolucionario, un Lenin tratando de darle respuesta a este grupo de obreros, a este grupo de campesinos, que se han pasado durante el imperio ruso con muchas necesidades, mucha hambre, mucha miseria. Y con decisiones muy poco aceptadas del SAR, que lo que hacía era sumergir a este imperio más en la desesperación. Dos ejemplos les traigo a ustedes de las decisiones desafortunadas del SAR. El primero es que a él se le ocurre la brillante idea de luchar por unos territorios japoneses. Él inicia una guerra contra Japón. Y déjenme decirle que Japón estaba en la revolución industrial. Lo que significa que los barcos de madera del SAR, Nicolás II, enfrentaron los barcos de la revolución industrial de Japón. Eso fue un desastre. Un desastre. Y como nota el margen, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, gana el premio Nobel de la paz porque él fue quien intervino para que Japón y Rusia firmaran la paz. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan por ahí en una esquinita. Otra decisión completamente desafortunada es entrar a la Primera Guerra Mundial. Desafortunada por dos razones. Lo primero, ¿y cómo tú vas a entrar a la Primera Guerra Mundial con un país que no entró a la revolución industrial? Lo único que ofrecía Rusia en la Primera Guerra Mundial eran muchachos jóvenes. Eso era todo como carne de cañón. Porque si algo ha tenido Rusia, es mucha población. De hecho, había más población en esa época de la que hay actualmente. Eso es un dato interesante también. Entonces, ¿cómo tú mandas a estos muchachos? Los fusiles que se les entregaban a los muchachos para ir a pelear en la Primera Guerra Mundial era un fusil cada tres soldados. Los otros dos, yo no sé. No me explico. Yo no tengo idea. Ya ustedes se pueden imaginar. Y lo segundo de lo desacertado de participar en la Primera Guerra Mundial es Lenin. Lenin estaba esperando su oportunidad. Y uno de los discursos que llevan a Lenin al poder fue prometerle a Rusia que estaba cansada de las guerras y del hambre que Rusia no iba a participar en ninguna guerra. Y así fue. Lenin gana la presidencia de Rusia y lo primero que hace es sacar a Rusia de la guerra. Rusia no vuelve a participar en una guerra mundial hasta Stalin. Este encuentro del domingo sangriento y los encuentros posteriores y esta revolución de 1907 acentuó las diferencias que había entre los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques casi nunca se estudian, pero es un grupo muy importante. Porque los mencheviques va a ser un grupo intermedio que no es imperialista, pero tampoco es comunista. Vamos a decir que los mencheviques era lo que más se acercaba a una democracia. O sea que dentro de esta revolución vamos a encontrar también un grupo que se va a ubicar en medio de estas dos posturas radicales. Sin embargo, a Lenin no le interesaba nada intermedio. ¿Cuál es uno de los aportes más grandes de Lenin? A parte de su magnetismo, de cómo le hablaba al público, de su inteligencia, de lo estratega que fue. Lenin viene de una familia acomodada. Su padre era el, y eso si Patricio entró a la reunión le va a encantar. El papá de Lenin era el que manejaba toda la educación de la región donde ellos vivían. No era solamente maestro, sino que él era como el supervisor, se pudiera decir, de la región. Lo que le daba a Lenin acceso a la educación y lo que le daba a Lenin también un nivel diferente en su región, en el lugar que nació. Y su madre, ahora que viene una de las cosas más interesantes, su madre era alemana, hija de un médico prestigioso. Entonces, cuando Lenin se exilia de Rusia, ¿a dónde ustedes creen que se va? A Alemania, a casa de sus tíos, de sus abuelos. Conoce a Karl Marx y cuál es la grandiosidad de Lenin que él toma la filosofía de Marx y la adapta y la convierte en un movimiento político. Marx era filósofa, Marx nunca le pasó por la mente la política. De hecho, se burlaba de Lenin, le decía, pero tú estás loco. En un país de campesinos y letrados, sin acceso a la educación bajo ninguna circunstancia, ¿tú vas a llevar el marxismo? Pues déjenme decirles que lo que hizo Lenin fue adaptar el marxismo a la realidad rusa. Eso es impresionante. Bueno, a mí en lo personal es uno de, yo diría que es lo más importante de Lenin, esa habilidad de darse cuenta que con el marxismo él podía hacer el cambio en Rusia. Pero eso sí, adaptándolo bien. Bueno, muy bien, aquí está lo de Lenin y Marx. Había entrado en la Primera Guerra Mundial y ya ustedes saben, en Rusia no había ni comida, ni combustible, ni materia prima. Adaptó la tesis de Marx a la realidad rusa. Organizó las bases del Estado Mayor en los soviets, que eran los grupos que él organizó del pueblo. Por ejemplo, el soviet de los zapateros, el soviet de los abogados, el soviet de los maestros. Él fue agrupando a Rusia. El líder bolchevique llevaba tres demandas. Otro dato interesante. Los alemanes ayudan a Lenin a regresar a Rusia escondido, disfrazado. Porque a Alemania le convenía que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial. Lo que los alemanes nunca se imaginaron es que iba a entrar a Estados Unidos. Pero ellos decían, oye, si yo nada más me tengo que enfrentar a Inglaterra y a Francia, ahí no hay problema. Mandó a Lenin a Rusia y Lenin promete a los rusos sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. O sea que los alemanes estaban felices. Los alemanes lo protegieron, le buscaron el tren, lo disfrazaron todo para que llegara a Rusia. Ese es un dato interesante también. Lenin llevaba tres ideas básicas para realizar su revolución. La primera, el final de la guerra. La segunda, toda la tierra para los campesinos. La tercera, todo el poder para los soviets. Ya yo les expliqué lo que eran los soviets, las agrupaciones por profesión. El zar ya había abandonado el trono y estaba ya en un momento sumamente delicado. Los bolcheviques lo llevan a una casa que se llamaba la Casa del Propósito Especial. Y en esa casa asesinan a la familia completa. Ese grupo de mencheviques que yo les había mencionado estaba dirigido por Alexander Kerensky. Bien, bueno, continuamos. A mí me encanta la foto también. Este es Karl Marx. Judío, ¿eh? Su cabello crespo. Jamás se imaginó que Lenin lo iba a lograr. Es impresionante. Bien. Y aquí les traigo algunas imágenes de cómo vivía esa Rusia. En lo que los zares estaban de fiesta en fiesta. Con los trajes, las joyas, el hermitage. ¿Qué les puedo decir? Miren cómo vivía el pueblo ruso. Esa fue la realidad. Eso fue lo que llevó a Rusia a una revolución. Miren los instrumentos. Ya Estados Unidos construyendo carros. Ferroviaria. Petróleo. Y Rusia en esto. Ya ustedes saben. Ahora, algo característico también de Rusia. La crueldad. A Lenin le fueron a decir, mira, en tu pueblo se están muriendo de hambre. En tu pueblo están pasando la mil y una. Les digo cuál fue la respuesta de Lenin. Eso es increíble. No toquen nada. Mientras más se toque fondo, más éxito va a tener la revolución. Ya ustedes saben, ¿verdad? Eso es impresionante. Impresionante. Bien. El final de los Romanov. Las décadas de incompetencia ya habían hecho estragos en Rusia. La Primera Guerra Mundial la destrozó completamente en 1917. La comida, la inflación. Entonces, una milicia hambrienta y helada ofrecía resistencia dudosa. Cuando las huelgas y los disturbios llenaron la ciudad, Nicolás ápticó. Y finalizó así la dinastía romano. Esta es una imagen antes de que fueran asesinados en la Casa del Propósito Especial. Y este es el asesino. Bueno, los cuerpos de la familia Romanov estuvieron desaparecidos prácticamente hasta el otro día. Me parece que los encontraron en los años 90. Y los encontraron en un bosque, las osamentas. Y entonces ahí fue que pudieron hacer el entierro de la dinastía Romanov. Esta es una foto de la Casa del Propósito Especial. Miren aquí el diseño. Se fijan que es el mismo. Y todas estas son las balas en la pared. La sangre de los Romanov. Fue muy cruel el asesinato de esta familia. Como digo siempre, la violencia engendra violencia. Como los Romanov estaban huyendo, tenían todas sus prendas cosidas dentro de su ropa. Cuando empezaron los asesinos a disparar, las balas rebotaban de sus vestidos y chocaban contra la pared. Duraron muchísimos ratos en asesinar a toda la familia. Asesinaron al servicio, al doctor de Alexei, al perro. O sea, eso fue, yo no les puedo explicar, pero bueno. Un pueblo que había sufrido tanto, que había tenido tanta necesidad, imagínense ustedes. Pero bueno. ¿Cuál es el contexto económico y social en el que se encontraba Rusia en este momento? El zar con todo el poder político. Una élite de terratenientes que explotaba a los campesinos. Una burguesía industrial sumamente débil, claro. No había revolución industrial prácticamente. Pocos obreros y no tenían gremio, no estaban organizados. Algunos campesinos ricos con algo de tierras, que eran los kulaks. Muchos soldados descontentos y sin trabajo. Y los más perjudicados eran los campesinos explotados, los soldados sin trabajo y los obreros con sueldos de miseria. Ahí están los soviets. Esos son los soviets. Los campesinos, los soldados y los obreros. Fíjense ustedes cómo la base de una sociedad, vamos a decir, completamente injusta y desproporcionada, se mueve de una manera tal que los campesinos, los soldados y los obreros son los que van a gobernar en Rusia. Estos tres grupos se organizaron formando los soviets, los soviets de los soldados, los soviets de los campesinos en toda la nación. Y fue la primera revolución socialista del mundo en 1917. Se creó un gobierno transitorio cuando el zar sale, abdica y se llama la Duma. Yo no sé si ustedes ya han oído esa palabra. Y ahí es que entra los mencheviques y este gobierno intermedio que estaba formado por demócratas socialistas y trataron de implementar medidas políticas como la división de los poderes, la soberanía popular, la libertad religiosa y de prensa. Pero no se logró ejercer el poder de manera efectiva. Este ya Lenin tenía demasiado poder y a él no le interesaba ese tipo de gobierno. Miren, estos son los soviets. Por primera vez una fotografía de hombres que su origen eran del pueblo. Lenin estaba, Lenin entra y sale del exilio constantemente. Lenin no fue al exilio una sola vez. Decía todo el poder para los soviets, sopan, tierra y trabajo. Se rebelan y entran al Palacio de Invierno, que es el Hermitage, y destruyen, entran, bueno, y toman el Palacio de Invierno. Los dueños de las fábricas mantuvieron su propiedad, pero la producción fue manejada y controlada por los obreros. Se negoció la guerra, se puso fin a las acciones bélicas. Se salieron de la Primera Guerra Mundial. Perdiendo gran parte del territorio ruso frente a Alemania, que al finalizar la guerra debió devolver esas tierras con el Tratado de Versalles a Rusia. Bien, miren, esta es una imagen de Lenin. El nuevo gobierno estaba formado por obreros y campesinos y a partir de este momento comienza el Estado Socialista. Para este camino habían dos vías. Una, que era establecer medidas duras que produzcan los cambios necesarios. Y otra, aplicar medidas más moderadas, pero que con el tiempo llegarían a la construcción definitiva de las ideas marxistas. Lenin escogió la segunda opción. Y fue algo en que no todos los soviets estuvieron de acuerdo. Se nacionalizaron los bancos, el transporte, ferrocarriles y barcos, las grandes empresas. Él fue nacionalizando todo, paso a paso. También se repudió la deuda externa internacional. Inicialmente convivían los dos sistemas, pero poco a poco él se fue moviendo cada vez más hacia el comunismo. Eso fue también una medida sumamente inteligente de Lenin, porque él no podía llegar, como dicen mis hijos, a romper todo. Él tenía que ir poco a poco transformando un imperio en un Estado comunista. La revolución socialista asombró y asustó al mundo. Imaginen eso. A mí a veces me gustaría tener como una ventanita y ver ciertas cosas. Imagínense ustedes lo que fue para el mundo. Para Estados Unidos que ejercía esa hegemonía en América Latina y el Caribe sin compasión. Imagínense ustedes un Estados Unidos con doctrina de Monroe, política del gran garrote y una Rusia comunista. Fue el pánico, el pánico del mundo capitalista. Perdieron su hegemonía. Llegó otro competidor. Vamos a tener países como Inglaterra y Francia apoyando al ejército blanco del SAR. Evidentemente Estados Unidos apoyó al ejército blanco del SAR, pero ya no había nada que hacer. El ejército blanco estaba apoyado por la burguesía, imagínense. Y algo que me gustó muchísimo también de esta historia que me encanta narrar es que Lenin tenía una mano derecha y una mano izquierda. ¿Cuál era la dos más importante? Lenin es la figura central, pero él va a tener a mi favorito, evidentemente, que es Trotsky. Trotsky, el gran intelectual, el que diseña todo ese proceso, esa filosofía, el intelectual del grupo. Pero va a tener a Stalin, que es el que le hace todo el trabajo sucio. Stalin es un ladroncito cualquiera que encuentra a Lenin por ahí. Pero cuando yo les digo un ladroncito cualquiera es que era un ladrón de verdad. No tenía valores, no tenía nada que lo, ¿cómo se llama? Lo contuviera. Trotsky era de clase media alta, viajaba por toda Europa, conocía a todos los comunistas del mundo. Mientras que Stalin era un muchacho pobre que venía de lo más bajo de la sociedad con un padre alcohólico que le daba muchos golpes y feísimo. O sea, tenía y no sabía hablar en público nada. Es muy chistoso cuando uno ve los videos de Lenin, que él tomaba agua cada frase, pero era para enganchar con la siguiente. Porque era que él no podía hablar en público, no tenía esa habilidad. Y Trotsky era un gran orador. Lenin aprovechando la oratoria de Trotsky, señores, oiganme eso, lo manda a recorrer Rusia entera en un tren. Y solamente dando discursos, escribiendo de noche y dando discursos en el día, Trotsky convence a los rusos para que formen parte del ejército rojo, para enfrentar de manera definitiva al ejército blanco. Trotsky logra conformar un ejército de más de tres millones de soldados, solamente hablando, señores. Trotsky es impresionante. Trotsky vivió en ese tren de desayuno, comida y cena, que no se bajaba de ese tren. Y la guerra civil duró tres años. Gana el ejército rojo. Y se impuso el régimen de partido único, el partido bolchevique, que comenzó a llamarse el partido comunista. Prohibida toda disidencia, prohibida toda opinión. Lenin decía, el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Tan sencillo. Aquí están los tres. Este es Lenin. Aquí tenemos a Trotsky. Y a Stalin. Ahí era que él se apoyaba. Ahí era que él encontraba todo lo que necesitaba para su revolución. Otro dato interesante es que a él no le importaba lo que hiciera Stalin para conseguir el dinero para la revolución. Stalin robaba bancos. Manipulaba personas. Cazaba a los muchachos. Eso es chistosísimo. Cazaba a los muchachos más jóvenes del partido comunista, los bolcheviques, con señoras viudas y viejas que tuvieran mucho dinero. Ya ustedes saben que todo fue la revolución. Pero Stalin no le temblaba el pulso para conseguir el dinero. Y Lenin se hacía de la vista gorda completamente. A él no le importaba. Lo único que le importaba era su revolución. En cambio, tenía a Trotsky, que era su figura. Ya ustedes saben, ¿verdad? Toda fina, toda intelectual. Todo con una oratoria impecable. Esta es el tren con esa estrella y esas banderas rojas que recorría toda Rusia. Convenciendo, miren aquí, convenciendo a los rusos para formar parte del ejército. Esta chaqueta de cuero era muy representativa de Trotsky. La usaba mucho. Bien. Evidentemente, para iniciar un nuevo gobierno, Lenin tiene nuevas políticas económicas. Y aquí se resumen de la siguiente manera. Nacionalizó todas las empresas a través del tiempo. Obligó a los campesinos a entregar el excedente de su producción agrícola. No lo que ellos necesitaban, el excedente, pero los obligó a entregarlo. Se confiscaban los granos de manera que lograba asegurar el pan a toda la población rusa durante la guerra civil. La producción cayó notablemente ya que los campesinos se negaron a producir más. Solo se dedicaron a producir lo que ellos consumían. A estas medidas se les conocen como el comunismo de guerra. Terminada la guerra civil, como el país se encontraba en una situación muy difícil económica, él crea una nueva política que se llama Nueva Política Económica, el NEP, y trata de recomponer la economía, haciendo las reglas un poquito más flexibles. Para ello, suspende la conflicación de grano, imagínense si los campesinos no querían producir más, y permite la venta de los excedentes en su producción. Cobra un nuevo impuesto en relación a la riqueza de cada campesino. Permite que cualquier ciudadano instale una pequeña empresa, ya que las grandes siguen en manos del Estado. En pocos años la economía se recupera. Algunos campesinos, como los kulaks, se enriquecen. Algunos conductores del socialismo no aceptan estas diferencias y dicen que estas medidas del NEP eran de tipo capitalista y atrasaban la construcción del socialismo. O sea, que el mismo Lenin va a tener, no enemigos, porque Lenin no tuvo enemigos como lo tuvo Stalin, pero sí disidencias, y él no permitía las disidencias. Uno de ellos es Trotsky. El gran problema de Trotsky, que lo va a llevar hasta un desenlace, que no se los voy a decir ahora, se los voy a decir dentro de un momentito, para que se queden con esa espinita, es que Trotsky era demasiado cerrado. Con Trotsky era muy difícil llegar a un punto medio. Y él creía en el comunismo puro y absoluto. Entonces, eso le va a traer muchos problemas a Trotsky. Como Stalin era un sinvergüenza, entraba en todas, como ustedes comprenderán. Entonces, en 1922, ya Lenin está muy enfermo. A él le suceden varios ataques de apoplejía. Eso era como derrames, que en ese entonces se le llamaba apoplejía. Lo que lo obliga a abandonar el poder. Y comienza una interna entre los conductores para reemplazarlo. Se crea un triunvirato con Stalin, Sinoviev y Trotsky. Trotsky es exiliado y asesinado más tarde por orden de Lenin. Por orden de Stalin, perdón. Lo que pasa es que me quedé pensando en algo que a ustedes les va a interesar. Tenemos a un Lenin enfermo, con ataques de apoplejía. Aunque ustedes no lo crean, ese es Lenin. Ya no es el Lenin poderoso, es un Lenin completamente enfermo. Esta es su esposa, Krupuskia, que lo va a acompañar su vida entera y hasta el final. Sin embargo, él seguía escribiendo. Y en el momento en que él tiene que tomar una decisión de quién lo va a suceder, él, por las palabras que ustedes van a leer dentro de un momento, decide que el ideal para sucederlo es Trotsky. Porque no se le debe tener confianza a Stalin. Y ustedes se preguntarán, Auri, ¿cómo fue que Stalin lo sucedió? Ustedes van a ver. Stalin no sería el educado, ni el universitario, ni el intelectual, pero era el más hábil. En buen dominicano, el más tigre. Y supo manejar la situación a su favor. En lo que Trotsky andaba en el tren convenciendo a los rusos de que formaran parte del ejército rojo, Stalin se acercó mucho a Lenin, convirtiéndose en su secretario personal. Eso le dio a Stalin mucha ventaja, porque ustedes saben que los secretarios son los que llevan la agenda, los que dicen si se o si no, los que organizan muchas cosas. Y él fue ganando popularidad dentro del partido. Entonces, en lo que el otro estaba, ya ustedes saben, recorriendo Rusia, Stalin logró estar en una posición muy estratégica. Esta es la muerte de Stalin. El que vaya a Moscú puede perfectamente... Lenin, perdón, ¿verdad? La muerte de Lenin. Ah, yo dije Stalin. Sí, perdón. Ah, perdón, disculpen. Bueno, ahí dice Lenin, disculpen. Esta es la muerte de... Es que ustedes van a ver por qué me confundí. Yo siempre voy como un poquito pensando un poquito más adelante. Este es la muerte de Lenin. Él está embalsamado. Y el que quiera verlo todavía lo puede ver. Él está en el Kremlin expuesto para que todo el mundo lo vea. La muerte de Lenin fue algo sumamente estratégico para Stalin. Ahí comenzó la manipulación de Stalin para llegar al poder. Él sabía que él no contaba en el testamento de Lenin, con el apoyo de Lenin. Porque Lenin, a quien presenta como su sucesor natural, es a Trotsky. Y Stalin, siendo su secretario particular, conocía perfectamente lo que decía ese documento. Entonces, la primera movida de Stalin fue... Trotsky estaba enfermo. Trotsky, en ese momento en el que muere Lenin, tiene un problema respiratorio, una enfermedad respiratoria. Y en aquel entonces mandaban a las personas con ese tipo de enfermedad como a unos hospitales que quedaban en la montaña y al aire fresco y a respirar. Cuando muere Lenin, que se comunica Stalin, se comunican Stalin y Trotsky. Stalin le dice, mira, tú te enfermo. Tú tienes muchísima fiebre. De verdad, sí mismo. Le dijo los estalos de la fiebre. Quédate allá, que no te va a dar tiempo de llegar. Lenin pidió que lo enterraran rápido, de pronto. No te va a dar tiempo de llegar. Craso error. Craso error de Trotsky. Porque Stalin se robó todo el show. Stalin era un gran manipulador. Va a utilizar la propaganda siempre a su favor. Y él hizo sentir la ausencia de Trotsky. Y el pueblo ruso nunca se lo perdonó. El pueblo ruso nunca le perdonó a Trotsky que no estuviera en el entierro de Lenin. Y eso fue un ardit. Eso fue un plan estratégico de Stalin. Ahí ya empezaron las diferencias entre Stalin y Trotsky. Que llegan a ser grandes enemigos después de la muerte de Lenin. Vamos a decir que Lenin era que los mantenía equilibrados. Pero al faltar Lenin, ahí comienza esa gran rivalidad entre Stalin y Trotsky. Stalin llega al poder de la siguiente manera. Lo primero, como les acabo de contar, manipulando el entierro de Lenin. El pueblo ruso se manifestó de una manera enorme. Durante tres, cuatro o tres días, las filas de la gente para despedirse de Lenin eran impresionantes. Bajo la nieve y con el frío. Y Trotsky ausente. La otra forma que utilizó Stalin fue reunió a los soviets. Y les dice en una de las convenciones comunistas. Pide ser el orador. Y le dice al partido comunista, a los soviets. Como todos ustedes saben, el sucesor de Lenin es Trotsky. Lenin escogió a Trotsky como mi sucesor. Pero, ¿cómo ustedes van a querer a un sucesor como él? Alejado del pueblo, alejado de esto, que patatín y bueno. Y les dice, pero, aunque Lenin tomó esa decisión. Si ustedes me apoyan, si ustedes votan por mí, la decisión del pueblo en la que va. Porque nosotros somos comunistas. Entonces, imagínense ustedes, Stalin siendo el secretario de Lenin. ¿A quién no conoció a Stalin ahí? ¿A quién no le hizo un favor, le adelantó la cita, le esto, lo otro? Entonces, el soviet, el pueblo ruso, vota por Stalin. El segundo error de Trotsky. Cuando le dicen a Trotsky. Pero, ¿cómo tú vas a aceptar que el sucesor de Lenin sea Stalin cuando fuiste tú el escogido? Él dijo, yo respeto la decisión del pueblo. Listo. Stalin sabía perfectamente la pureza del idealismo de Trotsky y jugó con él. Primero lo manipuló para que no viniera al entierro. Y después lo manipula porque si el pueblo, si los soviets quieren a Stalin, él no va a contradecir el deseo del pueblo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y así llegó Stalin al poder. ¿Pero qué hace Stalin llegando al poder? Bueno, ¿qué les puedo decir? Lo primero que hace es hacerle Photoshop, aunque ustedes no lo crean. A toda la foto donde estuviera Trotsky, saca Trotsky de toda la foto. Él está solo con Lenin todo el tiempo. Otra de las cosas que hace es, ¿qué cosa con esto? Otra de las cosas que hace es, manda a asesinar poco a poco a todos los miembros importantes del Partido Comunista. A todos los que fueron sus compañeros. A todos los que formaban parte del Politburó. A todos los que habían luchado junto a él. A todo el que él pensara que pudiera ser una competencia. Se perdían, aparecían ahogados en un río, morían en un asalto. Ya ustedes saben. Al único que él no se atrevió a asesinar de inmediato fue a Trotsky. Trotsky era demasiado. No se atrevió. Pero ustedes van a ver lo que sí se atrevió a hacer. Entonces, Stalin ya, como el máximo representante del gobierno comunista, expropia las tierras de los kulaks. ¿Se acuerdan? De los campesinos ricos. Los cuales eran enemigos del socialismo y fueron exterminados. Por otra parte, organizó a los campesinos en granjas para acelerar el proceso de colectivización. Les prometió tecnología agropecuaria. Y en solo seis años, todas las tierras eran colectivas. Por otro lado, se planifica el desarrollo industrial. ¿Quién lleva a Rusia a la revolución industrial? Stalin. Por eso es que a Stalin se le conoce como el hombre de hierro. Es por eso. Y no solamente lleva a Rusia a la revolución industrial. Lleva a Rusia a ser potencia del mundo. Stalin era una fuerza de la naturaleza. Definitivamente. Propone triplicar la producción de maquinaria pesada. Quintuplicar la energía eléctrica. Y aumentar considerablemente la superficie cultivada. Sabía que esta era la única manera de hacer funcionar el socialismo. Este es Stalin. Y déjenme decirles, respetado en ese momento por todos los líderes del mundo. A pesar de que corría la sangre en Rusia. Todo aquel que protestara, se opusiera o por mínimo que fuera, no había compasión. Y Stalin crea los gulags. Él va a dominar al pueblo ruso a través del ejército. Pero también crea unos campos de concentración que yo no sé. Si ustedes sabían que Stalin tiene campos de concentración. Y lo peor de todo es que son campos de concentración de su misma población. No estoy justificando los campos de concentración judío para nada. Eso es una de las, el holocausto. Esa es la palabra. Pero Hitler se obsesionó con los judíos por muchas razones. Que podremos ver un día también que demos la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los gulags de Stalin eran de rusos. O sea, él sometía a campos de concentración a su propia población. Era donde eran encarcelados y condenados a trabajos forzosos a todos los opositores de su régimen. Todas estas medidas se estipulaban en un plan quinquenal que tuvo un éxito único. Pero que costó el sacrificio de vida de millones de rusos. Todos los disidentes fueron perseguidos, encerrados, asesinados. Tres millones de habitantes. No había una sola familia numerosa que no tuviera, aunque fuera, un hijo muerto o encarcelado por el sistema político de Stalin. Miren, este es un pequeño mapa de la Unión Soviética. Ya podemos llamarlo como Stalin, Unión Soviética. Y todos esos punticos rojos que ustedes ven son gulas. O sea, minado el territorio de campos de concentración. Esta es la entrada de uno de ellos. Aquí ustedes ven el ejército rojo dominando a los prisioneros. Y miren cómo dormían estos prisioneros en los gulas. El precio de que Rusia llegara a ser una potencia mundial fue un precio muy alto. Muy alto. ¿Qué va a pasar con Trotsky? Bueno, ustedes saben que Trotsky es radical y que Trotsky no tiene la boca cerrada porque Trotsky habla y cree. O sea, Trotsky siempre va a hablar lo que cree. Y si ve que el comunismo se está desvirtuando, la primera voz disidente que va a haber es la de Trotsky. ¿Cómo Stalin maneja la situación de Trotsky? Trotsky cometió otro error, con este serían tres, importante. El pueblo ruso estaba cansado de pelear y cansado de pasar hambre. Y Trotsky lo lleva a la fuerza, sí, pero a una Rusia de abundancia. Los sueldos buenos, mucha comida, los rusos, los obreros rusos podían vacacionar, podían, el gobierno ruso les pagaba vacaciones, que de hecho todavía lo hace. Los rusos que se reciben en República Dominicana, la gran mayoría, son las vacaciones pagadas por el gobierno ruso, su obrero. Entonces, viene Trotsky a decir que él lo que quiere no es la revolución industrial en Rusia, sino llevar el comunismo a todos los rincones de la tierra. Pero por Dios, ¿a quién se le ocurre que los rusos querían seguir peleando? Perdió muchísima popularidad, no respeto, pero popularidad. Entonces, lo que hace Stalin es mandar al exilio a Trotsky. Y Trotsky anda como un alma errante por diferentes países, donde todo el mundo le tenía miedo a Stalin. Entonces, le decían que no, duraba dos semanas y tenía que irse a otro lugar. Dos semanas y tenía que irse a otro lugar. Y quién le va a dar acogida a Trotsky, aunque ustedes no lo crean, México. En México, el comunismo estaba en un momento álgido. Vamos a tener en México un presidente que para mí sigue siendo el mejor presidente que haya tenido México, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es un presidente de ideas avanzadas, mas no comunistas, puras. Era un hombre de una mentalidad privilegiada y organiza México en un país moderno. Y en ese país moderno vamos a encontrar que el comunismo, el Partido Comunista, tiene muchos seguidores, tiene mucha fuerza. El secretario del Partido Comunista en el momento en que Trotsky anda errante es Diego Rivera. Diego Rivera consigue el permiso del gobierno mexicano para recibir a Trotsky. Y lo recibe en su casa. Este es Trotsky. Diego Rivera, inconfundible. Y aquí tenemos a la esposa de Trotsky, Frida Kahlo y Trotsky. Esta es la casa, una casa muy sencilla en Ciudad de México de Trotsky. El que quiera conocer esta casa nada más tiene que ir al Museo de Trotsky en Coyoacán, muy cerca de la casa de Frida Kahlo. Bastante interesante la historia de Trotsky. Este, y por supuesto, Diego Rivera era de la mentalidad, de la tendencia de Trotsky. Hay una película, bueno, hay una serie que se llama Trotsky, que la recomiendo 100%. 100% del gobierno ruso está en Netflix. Pero también les recomiendo una película, que ahora no recuerdo el nombre, pero se lo voy a decir a Cecil, que también está en Netflix, de la historia del asesino de Trotsky. Esa es otra historia increíble, increíble. Lenin tiene vínculos, aunque ustedes no lo crean, con la revolución civil, con la guerra civil española. La guerra civil española, cuando gana los republicanos, gana Franco, todos los comunistas españoles tuvieron que salir. De ahí es que llegan también a nuestros países, eran los intelectuales, los de avanzada y demás. ¿Qué sucede? Stalin contacta a un militar comunista español. Se lo lleva a Siberia, aunque ustedes no lo crean. Y le da un entrenamiento tal para asesinar a Trotsky en México. Ese asesino llega a México y entabla una relación amorosa con la secretaria de Trotsky en México. Hace amistad con Trotsky, con el nieto de Trotsky y con la esposa de Trotsky. Con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Inclusive, le pide siempre a Trotsky que le revise unos escritos que él hace. Pero este señor se los lleva al campo, se lleva al niño, al zoológico. Bueno, era alguien ya que formaba parte de la familia de Trotsky. Y en un momento determinado, con un, ¿cómo se llama esto? Con un pico, lo que nosotros llamamos un pico. En México le dicen un violé, que es esta pieza de hierro que tiene dos picos y el palo de madera. Llevó esa pieza escondida dentro de su abrigo. Y cuando Trotsky estaba en su escritorio leyendo uno de los manuscritos de este asesino, le clavó el violé en la cabeza. La cinta se llama El Elegido. Correcto. Y el asesino es Ramón Mercader. Correctamente. Muchas gracias, Cecilia. Pero lo más interesante de todo es cómo Stalin persigue a Trotsky. No está tranquilo hasta que Trotsky está muerto. Esa es la realidad. Es una historia trágica, triste, sobre todo porque el único miembro de la familia de Trotsky que queda vivo es su nieto, que vive en Francia. Calculo que ya debe haber fallecido, pero estuvo vivo hasta hace poco tiempo. Y Trotsky siempre dijo que Stalin había matado a su hijo en París. El hijo de Trotsky vivía en París con su hijo y su esposa. Y él tuvo que hacerse una operación de apendicitis. Trotsky siempre dijo que él sabía que en esa operación había existido manuscritos liminales. Y tomó a su nieto y se lo trajo a México para vivir con ellos. Y él siempre pedía que su nieto no estuviera presente cuando se estuviera hablando de política y demás. Entonces, hay muchas otras historias que me gustaría hacerles a ustedes. Como, por ejemplo, que Trotsky tuvo una relación amorosa con Frida Kahlo. Es cierto, si ustedes oyen eso por ahí. Y muchos mexicanos piensan que Diego Rivera se hizo el de la vista gorda con Mercader. Había algo de eso. Y muchas historias más. Como ustedes ven, demasiado interesante la revolución bolchevique. Un dato también muy interesante y muy característico de las dictaduras del siglo XX es la manipulación, la propaganda, los medios de comunicación. Mussolini lo hizo. Lo hizo Hitler y lo va a hacer Stalin. Y evidentemente, los dictadores latinoamericanos los copian a ellos. Stalin crea alrededor de él un culto nacional con su imagen. Empieza a estar retratado al lado de Lenin en todas las esquinas. Empieza a construir monumentos y esculturas a su, vamos a decir, en su honor. Empiezan a hacer murales donde él carga niños, besa niños. Ya ustedes saben, típico de los dictadores. Y hace de su imagen un culto nacional. Con esta política de miedo popular, Stalin pudo concentrar todo el poder político de Rusia. Que acompañado de otros dirigentes, se adueñaron de todos los organismos e instituciones del control estatal. Además, ocuparon importantes cargos que les permitió enriquecerse. Y se fueron separando del resto de la población. O sea, que del mismo sistema comunista, también vamos a tener corrupción. Y también vamos a tener a una oligarquía privilegiada. Esto es un ejemplo de cómo Stalin manejaba la propaganda. Estos eran murales inmensos. Típicos de los dictadores del siglo XX. Stalin gobierna desde 1927 hasta 1953. Consolidó un régimen sumamente duro y autoritario. No toleró ninguna oposición. En 1933 comienza una serie de purgas, o sea, de asesinatos. Y donde va eliminando a millones de ciudadanos rusos. Y como les dije a ustedes, a todo aquel que él considerara que podía ser su competencia. Ya a partir de este momento en que él ya se liberó de todo, de Trotsky, de todos, y que ya tiene a una Rusia productiva, a una Rusia rica, llega el momento para él empezar a exportar tal cual el comunismo a otros países. Entonces, esta fuerza de querer convertir al comunismo a países europeos, países latinoamericanos, que era la zona hegemónica de los Estados Unidos. Sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a tener una Alemania dividida en dos, pero un mundo dividido en dos. Vamos a tener dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Es lo que nosotros vamos a llamar la Guerra Fría. Una Guerra Fría que se va a fundamentar en la ciencia, en cuanto a la energía nuclear, en la tecnología para la guerra y en una carrera espacial. Básicamente, ah, miren, aquí la profe se le fue la P. Muy bien. Entonces, básicamente, esa es como la trayectoria que quiso traerles la profe en esta, vamos a decir, en esta noche. Y que espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría muchísimo si quieren hacerme alguna pregunta o alguna aclaración. Yo tengo alumnos que saben más que yo. Eso siempre me pasa. Entonces, nada, me gustaría escucharlos, por favor. Déjenme ver el chat, que veo siete. Muy bien, el elegido. No se la pierdan, se van a acordar de mí. Nadie me quiere hacer preguntas tan cansaditos de oírme. No. Muy interesante. Sí, sí, sí. Ah, que sí quiere hacerme preguntas. Vamos arriba. Stalin. Ajá. Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿A quién se le atribuye el mérito de la derrota de Hitler? A los aliados, de los aliados, pero había un protagonista que fue el que entra en Berlín. Bueno, sí, claro. Precisamente por eso es que vamos a tener la Guerra Fría. Porque quien entra a Alemania primero no es Estados Unidos, es Rusia. El que entra primero a la Alemania nazi es Rusia. Estados Unidos entra último ya. Entonces, de una situación factible a una Tercera Guerra Mundial. Porque es que ya en ese momento se quería saber qué iba a ser el mundo, si comunista o capitalista. Ese fue el tema. Entonces, hubo una decisión, vamos a decir, salomónica. La mitad de Rusia y la otra mitad de Estados Unidos y la Tercera y Francia. Fue salomónica. Entonces, yo diría que en una guerra, yo atreverme a decir en una Segunda Guerra Mundial, quién ganó esa guerra o de quién fue la victoria. Y yo decir que fue de Stalin. Eso, corremos muchos riesgos. Porque fue un enfrentamiento sumamente complejo. En donde estuvo involucrado el mundo entero. Entonces, imagínense ustedes que ya la guerra había terminado en Europa y todavía Estados Unidos estaba tirando bombas atómicas en Japón. Sumamente complejo. Sumamente complejo. Muchas gracias. Ay, de nada, Luis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ustedes no son tímidos. ¿Otra? Sí, sí, dale, Luis. Que nadie se atreve ahora, parece. Háblenme un poquito de Rasputín. No, Rasputín lo que era era un hombre de pueblo, muy manipulador. Pero yo también me pongo en el lugar de la madre. O sea, calculen ustedes. El heredero al trono con una enfermedad incurable. Y que aparece este señor, que es un curandero. Y el niño está controlado. Para esa madre, Rasputín era Dios. Era Dios. Y Rasputín supo manejarse en la corte muy bien. Muy bien. Y sí, todo lo que ustedes lean es verídico. Mujeriego, alcohólico, de todo. Es una figura bastante llamativa. Se podría decir que tenía poder espiritual, qué sé yo. No, lo que se dice es que era por medio de la, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, ay Dios mío, cuando tú hipnotizas. Dicen que a través de la hipnosis, él lograba bajar la velocidad de la sangre de Alexei. O sea, que lo, vamos a decir, que lo ponía a dormir, lo ponía en un estado como de, casi de trance, pudiéramos decir. De tranquilidad. Y eso hacía que el ritmo cardíaco fuera más lento. Eso es lo que dicen algunos científicos. Pero la verdad no se sabe. Lo que sí se sabe es que el niño mejoró. ¿De acuerdo? Gracias. Una pregunta, Margarita. Hola, no. ¿Quién sucedió a Stalin y de qué forma terminó su mandato? Bueno, Stalin, aunque ustedes no lo crean, fue de muerte natural. Es increíble. Nadie lo mató. No es para nada. Y honestamente, te prometo buscar quién lo sucedió, porque no lo hice. Entonces, no quisiera arriesgarme. No fue nadie puesto por él. Perdón. No fue nadie puesto por él. No, por el soviet. Acuérdate que eso es impenetrable. Mira a Putin en el siglo XXI. Dice que domesticando osos y metiéndose en lagos helados. Es el mismo sistema. Eso es increíble. Bueno. Ok, gracias. Rusia no es fácil. Yo sí sé que Nikita Khrushchev fue el presidente ruso que tuvo que ver en el momento en que descubrieron los cuerpos de los Romanov. Y él, el amor del pueblo ruso por su zar, porque habían zaristas, o sea, hicieron de la Casa del Propósito Especial un lugar de peregrinación. Y Nikita Khrushchev lo mandó a quemar. Eso sí te puedo decir. Para que no existiera ni siquiera un lugar de peregrinación. También sé que cuando acaba la Guerra Fría con la perestroika, es Gorbachev el que lleva a cabo la perestroika. Pero, ¿quién sucede a Stalin? Te lo voy a deber, ¿de acuerdo? Ahora lo podemos buscar. Yo soy una profeta etnológica. Ve acá, David. Fue Nikita Khrushchev. ¿Pero es que debería estar buscando? Lo puse. Yo no lo sé pronunciar, por eso no lo digo. Ah, fue Nikita Khrushchev. No, Nikita Khrushchev fue secretario del partido. Entonces, quien lo sucedió, lo puse ahí, pero déjame ver, es que no sé pronunciar eso. No, pero yo lo pronuncié, ¿dónde está? Jorge Malenkov. Ah, Malenkov. Ajá. Jorge Malenkov. Ok. Tuve designado como el primer, ajá, eso es designado por el Partido Comunista. No se pierdan eso. Ve acá, David, tú le estás dejando tu trabajo a Cecilio Quete. Es un problema. Mira, David Pineda, tú no me vas a contestar. No, 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 no. Está desatento el chico. Está desatento. Ay, sí. Muy bien. Déficit de atención. Ay, señores, Patricio León está aquí. Qué bien. Muy bien. Miren, les puedo decir que la revolución bolchevique es una revolución, diríamos, yo diría que lo que es la revolución bolchevique, la revolución francesa, son las revoluciones más importantes de la humanidad. Y la revolución bolchevique tuvo repercusión en el mundo entero. La revolución mexicana se inspira en la revolución bolchevique. Así como ustedes lo oyen. Y ustedes han visto todo lo que sucedió con Centroamérica y la revolución cubana. Y la revolución cubana, inspiración de la revolución bolchevique. O sea, que es una revolución que tiene inclusive repercusiones mundiales. Ya saben. Así mismo. Aquí hay un comentario, Margarita. Te dice, Aris, que otra cosa que no benefició al SAR fue ese distanciamiento con el pueblo. Obvio. Aparte de todo lo que usted comentó. Sí, pero acuérdense que eran unos, eran unos, los Ares eran descendientes de Dios y toda esa cosa, como en Egipto. O sea, es que era que tenían que estar separados. Perdón, profe, estamos claros. Pero, por ejemplo, la misma monarquía inglesa tiene ese distanciamiento. Porque yo estoy clara que una monarquía tiene que tener, o sea, su concepto como tal, que no lo comparto. Tiene que tener ese distanciamiento con el pueblo. Y obviamente es una representación, tiene su tema espiritual. Porque es como su representación de Dios en la tierra y todo eso. Que lo tiene, por ejemplo, la monarquía inglesa. Sin embargo, la monarquía inglesa, que por eso se ha doñadurado tanto en su posición, sí, sí vio que en algún momento tiene que haber ese acercamiento con el pueblo. Que él en ningún momento, o sea, ella, ella sí permitió que esos cambios que estaba generando su sociedad, ella sí los acepta. Y claro, lo incorpora en la medida que ella entienda que no ponga en riesgo su liderazgo. No, 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 totalmente de acuerdo, Aris. Ahora, tú me estás hablando de una reina que ha sobrevivido hasta el siglo XXI. No, no, es una locura. Acuérdate que es Cesar, una de sus características, que él no era muy brillante. No, esa otra cosa que le iba a comentar, que tampoco hubo una formación como tal. Que obviamente, de hecho, o sea, eso lo he visto en la serie, pero al parecer es así cuando me he puesto a investigar, que también por la misma reina Isabel en su momento también tuvo una debilidad a nivel de formación, pero ella inteligentemente la cubrió. Pero a él, obviamente, tampoco lo formaron y tuvo esa formación, me imagino que por el tema que usted había dicho, de que él era una tercera o cuarta generación que nunca se pensó que iba a pasar. Pero, por ejemplo, en el caso de, como le dicen, Juana la Loca en España, pasó lo mismo. Y ella sí tuvo la capacidad de asumir su rol. Bueno, relativamente, porque fue traicionada por su padre. Sí, 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 no, eso hizo, y hasta la esposa. Esa es otra historia compleja, pero dentro de su locura, que no era tan loca, lo pudo hacer. No, ella no era loca para nada. Para nada. Pero una mujer brillante, con muchísima personalidad, carácter. Es que de verdad le jugaron sucio. Es una historia sumamente triste la de Juana, muy triste. Es triste, pero es súper interesante. La historia de Juana la Loca, ahí hay material para otras clases. Uy, sí, definitivamente. Pero totalmente. Después veremos la obra de teatro de Lorena. Ay, sí. Claro, claro que sí, eso sería chulísimo. Poder unir esas dos cosas sería genial. Yo puedo ver la obra. Exacto, eso sería genial, genial, genial. Entonces, vamos a ver. ¿Estás armando el problema del año aquí? Ah, bueno, ya ven, ¿verdad? Bueno, señores, Margarita, ahí hay muchos comentarios lindos sobre ti, dándote la gracia, diciéndote que tú nunca los cansas. Ahí me preguntan. Pero en mi fan club, tú sabes. Yo lo puse, es el elegido. El elegido. Sí, 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 el elegido. No se la pierdan. Entonces, yo creo que podemos ir cerrando. Yo quiero presentarles cuáles son las próximas actividades que tenemos. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Claro que sí. Bien, para las próximas actividades del Centro Cultural Babeque, el martes, como siempre, tenemos Cineforum. En este caso, nos vamos con una película ultra súper reciente, que apenas tiene quizás una semana que salió en Netflix. Y es una producción de Netflix, o sea que es una película del 2021. Se llama Malcolm y Marie. Entonces, es una... Ustedes saben que estábamos haciendo un ciclo de cine que se llamó Entre Rejas, porque estábamos tratando sobre prisiones. En este caso, por la cercanía con San Valentín, que es el domingo y el Cineforum ya es el martes, vamos a hacer un Entre Rejas, pero de una prisión de tipo emocional. Y vamos a ver esta película que trata sobre una pareja y todas las dificultades que enfrentan como pareja en su relación. Como siempre, a las siete y media. El miércoles volvemos con las clases impartidas por Adolf Kochak, que es el biólogo y paisajista. Y en esta vez vamos a tener todo un ciclo que se llama Explicando las plantas o Explicando a las plantas. Este miércoles tenemos el módulo uno, que se llama Los cinco nombres de las plantas. Adolf dice que las plantas no son tan fáciles de entender como algunas personas piensan. Y conocer la taxonomía y la nomenclatura de las plantas nos da una llave para abrir la información. O para colocar todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Entonces, esto es el miércoles 17 a las siete y media. Seguimos vía Zoom. El jueves no les anuncio nada todavía porque todavía estoy en negociaciones. Entonces, necesito confirmación de esa actividad. Entonces, prefiero no decirla hasta no tenerla segura. Pero mientras tanto, ya saben, siempre martes tenemos cineforum. Los miércoles casi siempre tenemos encuentros con el biólogo y paisajista Adolf. A veces tenemos otra cosa. Y los jueves variamos entre música, arte, clases de sociales como esta de hoy. Y lo más misceláneo los dejamos para los jueves. Entonces, esto es todo por hoy. Dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y esperando que sigan manteniéndose en contacto. Este grupo que ha sido tan fanático y tan seguidor de la profe Margarita. Que se nos quede por aquí en otras actividades también. Ustedes reciben. Yo mando estas actividades a través del correo. Las publico en Instagram. Si en algún momento ustedes no quieren tener que entrar a su correo para buscar el link de Zoom. Una forma de entrar es ir al perfil de Instagram del Centro Cultural Baveque. Y ahí siempre está actualizada el enlace para entrar a la reunión del día. Otra forma es entrar al centro, perdón, a secundariabaveque.edu.do. Y ahí hacen clic. Y los va a llevar a un menú donde escogen el cuadrito amarillo que dice y actividades del Centro Cultural. Hacen clic y eso los lleva a la reunión de Zoom. Entonces, ha sido un placer verlos a todos ustedes por aquí hoy. Les doy las gracias. Y muy en especial a Margarita por esta colaboración de hoy. Gracias Margarita. Encantadora. Gracias a ustedes. Yo feliz. De verdad que sí. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye, Mari. Gracias.